La Carta Magna La Carta Magna La Carta Magna Y mandatos de promoción de igualdad y respeto al pluralismo político y territorial Establetiendo así una sociedad democrática avanzada Promoviendo el progreso de la cultura y la economía Para asegurar a todos una digna calidad de vida Por otro lado, me gustaría felicitar a los galardonados de la Arracada de Oro 2022 Enhorabuena En la ciudad de Villena, el 10 de noviembre de 2022 Se reúnen en el Ayuntamiento de Villena Los miembros del jurado Para la elección de los galardonados de la Arracada de Oro 2022 En sus dos categorías Los miembros del jurado que otorgan este año la Arracada de Oro En sus dos categorías fueron Don Fulgencio José Cerdán Barceló Alcalde presidente Doña Alba Lacerna Bravo Concejala de Participación Ciudadana Don Juan José Olivares Tomás Representante del Grupo Socialista Doña Paula García Sánchez Representante del Grupo Verdes Europa Doña María José Hernández Santón Representante del Grupo Popular Doña María Gracia Serrano Moyá Representante concejala no adscrita Doña Ruth Hernández Posada y Esther Rechelorca Representantes ganadoras de la Arracada 2021 en el ámbito colectivo Excusa Don Juan Samuel López Jareño Galardonado a Arracada 2021 Doña Isabel Saez Socuellamos En calidad de Secretaria de Acta Dictamina conceder la Arracada de Oro individual A Doña Nuria Ferrandiz Díaz La Arracada de Oro colectiva A la Agrupación Teatral Aquilino Juan Ocaña Ya es público y conocido por todos ustedes Los galardonados de este año 2022 Hoy nos reunimos aquí para su reconocimiento público Y agradecimiento de la ciudadanía También la ciudadanía quiere reconocer y hacer entrega Del Diploma de Servicios Distinguidos A una empresa de nuestra ciudad Por su labor continuada de 100 años de viajes En el Pleno Ordinario celebrado el 29 de septiembre de 2022 Se hace entrega de dicho galardón a la empresa Montescar 100 años transportando ilusiones Sueños y personas Gracias por estos 100 años de viajes Gracias por acompañarnos a nuestro destino A continuación doy paso a los portavoces De los grupos municipales con representación En primer lugar tiene la palabra Francisco Iniesta Portavoz adjunto del Grupo Municipal Verdes de Europa Gracias María Buenos días vecinos y vecinas Compañeros y compañeras de corporación Regidoras Nuria Mujeres y hombres de la educación teatral Aquilino Juan Ocaña Empresa Montescar Homelajeados en este acto de la Arracada de Oro Señor alcalde Muy buenos días Cuando hace un año nos reuníamos Para ofrecer esta alta distinción municipal El corazón de los villanenses y las villanenses Estaba aún encogido Por el efecto de la pandemia Que aún vivimos Pero que entonces sentíamos Como una inmensa borrasca Sobre nuestro futuro Hoy al reunirnos para celebrar El aniversario de la Constitución Y reconocer la buena labor De las personas y grupos de Villena Concretado En la figura de Nuria Ferranti De la agrupación teatral Aquilino Juan Ocaña Y de la empresa Montescar Revivimos toda la entrega de una sociedad Que sabe esforzarse Convivir Y superarse Será esta la última celebración En esta legislatura Para recordar la Constitución Si recogemos lo que en los otros dos años Hemos dicho y vivido Coincidiremos en la gratitud A nuestra norma fundamental Que abrió las puertas de la democracia Y aunque dejó resquicios Por superar Ha sido el marco Para el desarrollo De la España abierta Plural Sostenible E inclusiva Que anhelamos Si recordamos las palabras De los diferentes grupos políticos Con mayores o menores matices Nos llega la satisfacción De ser un eslabón Más de aquellos y aquellas Que tras luchar contra la dictadura Supieron anteponer El interés común Al beneficio propio Como representante Del Grupo Municipal Verde Quiero expresar el agradecimiento Por los años de democracia Y mostrar el orgullo De aportar Una visión renovada Para la mejora de las personas Los pueblos Y las tierras de Villena Del Alto Viralupón Y en general de España Pero igualmente Y teniendo en cuenta también Tantas cosas vertidas En estas celebraciones Que hemos tenido Reconocemos la grandeza De una Constitución Que puede y debe ser mejorada Que no puede ser escudo Para grupos reaccionarios Y para el retroceso Que debe abrirse al futuro Y a las realidades duras Que golpean a nuestra sociedad La lucha contra el cambio climático La lucha contra el cambio climático Las desigualdades La violencia de género Los techos de cristal Contra las mujeres Las diferencias salariales La dificultad de acceso a la vivienda Los derechos de los animales El desempleo La monarquía La monarquía O la propia organización del Estado Requieren una revisión En el marco constitucional No No nos resignamos A que el artículo 45 Hable de disminuidos Contraveniendo los esfuerzos Por la plena inclusión O que el 135 Siga priorizando Los intereses de la banca Antes que el bienestar Medioambiental y social En esta mañana Además de reconocer El papel de nuestra constitución En su 44 aniversario Entregamos la distinción De la arcada de oro Reconociendo el trabajo De una investigadora Nuria Ferrandi Por sus aportaciones Para conocer la génesis del cáncer Aplaudiendo la labor De un grupo de hombres y mujeres Que desde el arte dramático Han sabido sacar Las señas de identidad de Villena Y desde la voluntad De superación y el esfuerzo También han sabido ofrecernos La memoria de un pueblo En un elemento característico Y emblemático Como es la Torre del Orejón Además La incansable labor De esta empresa centenaria Montescar Nuestra identidad vienense Fortaleza mediterránea Concretada en uno de los mejores Servicios públicos En la valoración de la ciencia Con el fundamental papel De la mujer Hoy reconocido en Nuria Concretada también En una historia Mediable Y un territorio rico Agrícola Y medioambientalmente Que debemos proteger Se refleja hoy también En estas distinciones Que entregamos A estas personas y grupos Así queremos ir Caminando por una Villena mejor Siguiendo el testigo De la Aplicación Teatral A Quirino Juan Ocaña De Nuria Ferrandiz Y de la empresa Montescar A quienes felicito De todo corazón Sirvo a su ejemplo Para seguir avanzando En la transición Que Villena y España necesitan Muchas gracias A continuación Doy la palabra A don Javier Martínez González Portavoz Grupo Municipal Socialista Muchas gracias Compañero de Corporación Vecinos y vecinas Amigas y amigos No me quiero repetir Con respecto a lo que se dirá Aquí en este día El día de la institución española Con respecto a su valor A lo que ha aportado A nuestro país A nuestra convivencia Y al desarrollo social de España Hoy Quiero poner en valor La gala de emprega De la distinción De la recada de oro De la ciudad La recada En esta Su novena edición Es una de las distinciones Más importantes De nuestra ciudad Hay otras Como es el reconocimiento Al que también hacemos hoy A la empresa Montescar Montescar Hay otras Muy importantes Consideraciones Moríferas Que son de importancia Pero La concesión De la recada de oro Tiene un especial valor Una significación Mayor escura Con esta consideración Pretendemos distinguir A personalidades Y colectividades Que con su entrega Labor Y sus éxitos A lo largo de este año Hay que hacer también Esa mención A la empresa Montescar Que consigue Llegar a su centenario Es muy difícil Que una empresa Tenga esa longevidad Y además Y además Haciendo aquello A lo que se dedica Que es Conectar gente Algo Que a día de hoy Tenemos En la palma De nuestras manos Con nuestros bolsillos Con nuestros teléfonos móviles Con internet Pero quien Lo sabe Es quien hace Ese centenar de años Para Ponerse en contacto Con sus vecinos Y vecinas Tenía que trasladarse Y en eso Montescar Ha tenido mucho Y mucho que ver Hoy Reconocemos A aquellos Que hacen de nuestra ciudad Un lugar mucho mejor Un referente En diferentes ámbitos Especialidades O disciplinas Villena Es una ciudad grande Porque cuenta Con grandes personas Con personas Que dan lo mejor de sí En nombre propio Pero también Con verdaderos Embajadores De los valores De nuestro municipio El compromiso Con el futuro La esperanza De mejorar De encontrar espacios Comunes Donde todo el mundo Queda De investigar soluciones A problemas futuros Y presentes Superar retos De hoy Para estar mejor Mañana Reconocer Y valorar Nuestro pasado Nuestra tradición Nuestro legado histórico A nuestros creadores Culturales A nuestras Figuraciones chingles Este Es el valor De nuestros Galardonados hoy Estos Entre otros Muchos atributos Innumerables Para que se pudieran ser Citados En una intervención Que prometo Pretende ser breve Pero Permitidme Dar las gracias A Nuria Fernández Su labor Sobre origen Del cáncer Es un gran atributo De la humanidad Es uno de los empeños Más nobles Contra las patologías Que durante más tiempo Más daño Han hecho la especie humana Encontrar su origen Encontrar cómo se genera Es uno de los éxitos Del equipo de investigación Donde ella participa Aquí Reconocemos hoy A la ciencia A la investigación A los investigadores A las mujeres Que hacen ciencia A las personas Que desde Villena Se convierten en símbolos De su actividad y profesión Desde nuestro pueblo Al mundo entero La ciencia En nuestro país Necesita mucho Necesita estar más prestigiada Más valorada Más cuidada Tener mejores condiciones Para nuestras mujeres Y hombres Que hacen ciencia Y más fondos Para el desarrollo De nuestros proyectos Hoy Desde la humildad De nuestro ayuntamiento Con el reconocimiento De nuestra vecina Nuria También queremos poner En valor La ciencia Como motor de progreso Social y económico Y para que los éxitos Glorados fueran También puedan ser Posechados en nuestro país Y por eso Hace falta más financiación Y más apoyo Lo mismo ocurre Con nuestra Arupación teatral Aquilino Juan Ocañico Es la suma De voluntades Lo que ha permitido Multiplicar El producto final Hasta hacerlo infinito Este es el tributo Que la agrupación Ha ofrecido En estos meses de vida A la ciudad de Villena Y por ello Es de justicia Que Villena Le reconozca Su labor Con esta recada de oro Porque el que en este tiempo Vecor han logrado Sus hombres y mujeres De la agrupación Es mucho más Que una de los espectáculos Además de las otras actividades Que se han realizado En nombre de nuestro dramaturgo Del siglo XIX Lo que han demostrado Es que si se quiere Se puede Que la grandeza De las cosas pequeñas Se magnifica Cuando se juntan Grandes personas Y todos y cada uno de ellos En su faceta Y actividad de esta agrupación De manera altruista Y desinteresada Lo que han demostrado Es que Villena Atesora un talento Portentoso Para salir delante De cualquier empeño Muchas gracias A todas y a todos Y cada uno De los que han formado A la agrupación Quiero darles Enhorabuena a Nuria Y a todos los miembros De la agrupación Sois un ejemplo Para toda la ciudad Sois una guía Para muchos de nosotros Sois ya parte De la Villena Que atesora este adatón Este reconocimiento Lucirlo con orgullo Y que al mismo tiempo Sea motor para nuevos proyectos Nuevas metas Nuevas elecciones Y nuevos retos Gracias Y otra manera Por último Doy la palabra A don Miguel Ángel Salguero Barceló Portavoz Grupo Partido Popular Muchas gracias María Señor alcalde Compañeras Compañeros de corporación Gradonados Vecinos y vecinas Buenos días La concesión De la arracada de oro De la ciudad Es una distinción Que no solo celebra Los éxitos De los premiados Sino que reconoce En parte Aquellos aspectos Que identifican A la sociedad villanera Y cuyos referentes Como los hoy premiados Nos queremos reflejar Esta ocasión La concesión De la arracada de oro A título individual Supone un humilde Reconocimiento A la investigación Oncológica A la prevención Del cáncer Y a la mejora General de los mecanismos Que permiten El acceso equitativo De todas las personas A las mejores herramientas Terapéuticas Es cierto Aquello De que dejamos De temer Lo que aprendemos A comprender La contribución A la ciencia Y en definitiva A la sociedad De las investigaciones Como las de Nuria Nos dan esperanza Nos dan certeza Y al fin y al cabo Hacen que se conozcan Mejor los mecanismos De la enfermedad Para ofrecer cada vez Soluciones y diagnósticos Más favorables Hacen en definitiva Que entendamos más Y temamos menos Cada vez Son más las personas Y sus familias Que afrontan Ese torrente emocional Que produce El diagnóstico de cáncer Personalmente También me ha tocado Esta situación Con especial gravedad En las últimas semanas Por lo que Hoy Nuria No solo te quiero Dar la enhorabuena Sino que también Te quiero dar Las gracias Gracias por ofrecer Un futuro mejor De esperanza A quienes en muchas ocasiones Les cuesta seguir creyendo Y fortaleza y alento A quienes en muchas ocasiones Les cuesta seguir luchando Sirva este pequeño Pero sincero homenaje Para reivindicar El papel transformador De la ciencia Y la necesidad De redoblar Nuestros esfuerzos Para facilitar La generación De conocimiento Compartido En todo el mundo Ojalá La administración Pública Este a la altura De estos grandes proyectos De estas grandes Investigaciones Y disponga De medios económicos Suficientes Para poder continuar Con estas líneas De investigación Hablamos de ciencia Y de investigación Que probablemente Sea la herramienta Más poderosa Para avanzar En progreso Y bienestar social También quiero destacar En el plano colectivo La importante labor Organizada por el colectivo Alquilino Juan Ocaña Que ha conseguido dar a conocer A la comunidad Aquello que había quedado Enterrado en el tiempo Y que tal vez Podría haber sido olvidado Una encomiable labor Un trabajo callado Que va más allá De lo que vimos Materializado sobre el escenario Un trabajo complejo De investigación Y adaptación de materiales Que no siempre son fáciles De acceder Materiales que pertenecen A otras épocas Muchos de los cuales Se han perdido Están en mal estado Conservación O son privados Un trabajo constante Dirigente y paciente Que arroja luz Sobre nuestro pasado Que ayuda a conocer Nuestra verdadera identidad Cultural como pueblo Cómo vivíamos Cuáles eran Y son nuestras costumbres Nuestras tradiciones Nuestros valores Nuestros símbolos Y nuestras creencias En definitiva Qué es aquello Que nos diferencia Y nos distingue De los demás Qué nos hace únicos La identidad de un pueblo No se puede definir Solo como esencia Sino como proceso Y en ese proceso De formación De nuestra historia E identidad Juega un papel fundamental Este tipo de iniciativas Que nos ayudan A conocer mejor Nuestro pasado Para entender Por tanto mejor Nuestro presente Visto con perspectiva Y analizando Los galardonados De todas las ediciones De la Arracada de Oro Podemos ver Como esta ha ido Dibujando Con el trazo firme Y describiendo Con letras de oro La sociedad ejemplar Que queremos Y con los galardonados De esta ocasión Se refuerzan En esa cuidada representación Las notas de esfuerzo Compromiso Dedicación Constancia Entrega Talento Acierto Y sacrificio Quiero por último Dar mi más sincera Felicitación A la empresa Montescar Por este diploma De servicios distinguidos A la ciudad Por sus 100 años De servicio Un siglo Vertebrando nuestro entorno Favoreciendo Y posibilitando Su crecimiento Y mejorando Las oportunidades De las personas Que residimos en él Llevando A trabajadores A lugares de trabajo A estudiantes A sus centros De estudio Acercando familias Y haciendo posible En definitiva El encuentro Y acercamiento De personas Hoy en día Muchas empresas De nuestra ciudad Se enfrentan A una situación Que cada vez Es más compleja El relevo generacional Es uno de los aspectos Que más preocupa A la empresa familiar Por lo que Debemos alabar El acierto De esta empresa De no solo Superar un relevo generacional Sino cuatro Y el haber sabido Adaptarse Y sobreponerse A todas las situaciones Complejas Que durante Durante el transcurso De un siglo Acontecen En cualquier sociedad Ojalá Que este pequeño Y humilde Reconocimiento Sirva para reafirmarles A estos tres ejemplos En su trabajo Para seguir Engrandeciendo Y dignificando Nuestra sociedad Enhorabuena a todos Y gracias por su atención Oída las intervenciones De los portavoces Municipales Paso la palabra A la concejala De participación Ciudadana Doña Alba La Serna Bravo Para que desglose El currículum De los alardonados Y hacer entrega De dicha distinción Gracias María Vecinas y vecinos Compañeros y compañeras De corporación Regidoras Nuria Agrupación teatral Aquilino Juan Ocaña Señor alcalde Muy buenos días Hace casi tres años No podíamos creer Que todo el mundo Se parase Por la pandemia global Producida por el COVID-19 Un esfuerzo común Está logrando vencerla O al menos Nitigarla Pero durante esos años Y desde antes Mucho antes Otra enfermedad global Atiza a toda la humanidad El cáncer En sus diferentes manifestaciones Y ante ella Son muchas las instituciones Y personas entregadas A la investigación Entre ellas Hoy Reconocemos a nuestra paisana Nuria Ferrandiz Díaz La investigadora Nuria Ferrandiz Es una científica Con gran experiencia En el campo De la genómica Y en la biología Del cáncer Trabaja en la actualidad En la Universidad De World Week Reino Unido Como bióloga celular E investigadora En los campos De la mitosis Y la meiosis Como en la segregación Cromosómica Licenciada En farmacia Y en bioquímica Por la Universidad De Valencia También es doctora Por la Universidad De Cantabria Y ha realizado Estancias En universidades De los Estados Unidos Nuria Ha destacado Sus trabajos científicos Como miembro Del grupo De investigación Que ha logrado Avances Muy significativos En cuanto al origen Del cáncer Y el proceso De su formación Durante la división De las células El proceso Denominado Mitosis Que permitirá Generar Nuevos avances Médicos Y farmacológicos Para evitar Este proceso Una tarea Que ha contado Con el apoyo Y la financiación Del cáncer Research Del Reino Unido La investigación Ha sido publicada También en la prestigiosa Revista Journal of Self Biology Nuria Ferrandiz Díaz Ha sabido destacar La oportunidad De participar En proyectos De divulgación Científica Para alumnado De primaria Y secundaria Y las ferias Científicas Cree firmemente En la importancia De llevar La ciencia A las próximas Generaciones Y al público En general Sobre La segregación Cromosómica Sobre la maravilla De la mitosis Y la meiosis Que da lugar A una nueva vida Celular Y sobre Las investigaciones Que describen Las anomalías Que están En una diferenciación Celular Errónea Que origina El cáncer Nuria Podría darnos Muchas explicaciones Pero hoy Queremos quedarnos Con la explicación Sencilla Pero comprometida De la constancia La entrega La persistencia El inconformismo Que hace avanzar A la ciencia Y a la sociedad En su conjunto Nos quedamos también Con la mirada De las mujeres Todavía poco reconocida En el ambiente científico Pero que inunda Aulas y laboratorios En búsqueda De las necesidades Que precisa Nuestra sociedad Y con el compromiso Con la igualdad Con el bienestar Con el respeto Medioambiental Que está en la base De toda la ciencia Que hoy representa Nuria Me queda Hacer una reivindicación Que se destinen Fondos Suficientes Para financiar Las investigaciones Y que ésta Sea un instrumento Esencial Para hacer frente A los principales Retos De desarrollo En España Y de todos Sus ciudadanos Y ciudadanas Esos valores Son los que ponen A Villena En un gran lugar Y los que hacen Que hoy Tu ciudad Te conceda Esta alta distinción Por todos Los motivos Señalados Se concede La arracada De oro En la modalidad Individual A doña Nuria Fernández Díaz Enhorabuena Sube al escenario Aplausos 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 Presentes Familia Amigos Amigas Público En general Gracias a todos Por estar aquí Y acompañarme En este momento En el que recibo Este inmenso honor Como es el premio Arracada De oro 2022 Mi eterno Agradecimiento Por ello Recibir esta arracada Es literalmente Conectarme a mi tierra Enraizar con mis orígenes Fundirme con esta ciudad Y sentir que estas personas buenas Trabajando muy duro Han hecho que hoy Podamos estar aquí Esta arracada Es símbolo de superación De cuidado De manejo De técnicas avanzadas Para su momento Esta arracada Es fruto de esa búsqueda De mejora constante Es un objeto valioso Que perdurará en el tiempo Por su belleza Y espectacularidad Este reconocimiento No es solo para mi persona Por extensión Lo es para el colectivo De mujeres y hombres Que trabajan en ciencia Con la esperanza De generar conocimiento Que se traslade En mejorar Nuestra calidad humana El progreso de la ciencia Nos ha permitido Superar una pandemia Con el esfuerzo dinámico De muchos colectivos Y en especial El del personal científico Y sanitario Aunando esfuerzos Superamos barreras En un tiempo inimaginable Compartimos conocimiento Como nunca antes Se había hecho Trabajamos conjuntamente Para desarrollar Nuevas formas de tratamiento Los esfuerzos en ciencia No siguen una línea recta En la mayoría De las ocasiones Es el cúmulo De muchos resultados O experimentos fallidos Que eventualmente Generan un paso al frente Es importante Seguir haciéndose preguntas Y mantener viva La curiosidad Porque la trayectoria científica Es una dura carrera De fondo Donde en ocasiones Existen muchos obstáculos Que impiden lograr Los resultados esperados Es en esos obstáculos Donde las personas Que nos dedicamos A la ciencia Desarrollamos Nuestra fortaleza Y resiliencia Para seguir avanzando Un científico O una científica Crece ante el fracaso Porque sabe Que cada uno De ellos Te coloca más cerca Del éxito Y sobre todo Impulsa a pensar De forma crítica La pandemia Ha sido un claro ejemplo Para demostrar Lo importante Que es invertir En ciencia Para tener Las herramientas Que nos hagan Estar preparados Y libres No habrá avance En enfermedades Como el cáncer Sin un apoyo decidido Y continuado A la investigación Y esto requiere Financiación Inteligencia política Y consolidar La confianza En la ciencia Desconocemos Que avances Habrán En las próximas décadas Pero desde luego No habrá ninguno Sin un apoyo decidido Y continuado A la investigación La lucha científica Contra el cáncer No tiene otro camino Que ir afrontando Los problemas Uno por uno Esto no significa Que la enfermedad Vaya ganando A la ciencia Cada día Conocemos nuevos progresos Que aportan Nuevas soluciones Y es en ello En lo que mi equipo Y yo Trabajamos comprometidos Y convencidos De que el cáncer Es una enfermedad Pacialmente curable Hoy Y confiamos Que completamente Mañana Esto será posible A través de una medicina Personalizada Y un diagnóstico Más precoz Mi otro gran compromiso Es con las nuevas generaciones En especial Con las niñas Y mujeres en la ciencia A ellas me dirijo ahora Para decirles Que mantengan activa Su curiosidad Hacedos preguntas Fijaos metas Que os hagan Seguir un rumbo Sin importar Lo complicado Que sea el camino Aferraros A vuestros sueños Porque el esfuerzo Personal Os hará más libres Y críticas Consiguiendo al final La recompensa Me gustaría transmitiros El lema Que la sociedad española Contra el cáncer A bandera Y me gustaría Grabarlo en vuestra memoria Si yo puedo Tú puedes Mi andadura comenzó En los colegios De primaria y secundaria De muchos De los aquí presentes Soy primera generación De muchas cosas Y provengo De una familia Obrera Que tenía que hacer Muchos números Para que yo Recibiera una educación Superior Y aún así No habría sido Posible Sin cada una De las becas Y ayudas Que recibí Tanto en mis estudios Universitarios Como en mi fase De formación doctoral Mi experiencia En universidades Como Harvard Sun Imperial College Y ahora En la Universidad de Warwick Me han enriquecido Mucho profesionalmente Trabajar con Las mejores tecnologías Y con los mejores expertos En este campo Ha abierto mis horizontes Y ha hecho de mí La científica Que soy ahora Sin embargo Me gustaría puntualizar Que la base Esa formación Que nos hace Más competitivos Esa La quería aquí En España Con una educación Pública Y gratuita Con esto Quiero decir Que tenemos Un sistema Sanitario Y científico Muy capacitado Y preparado Para desarrollar Productos De calidad Atraer talento Retener talento Es necesario Para enriquecer La cultura Del conocimiento Y alcanzar Una comprensión Profunda De la naturaleza Que permite Abrir aplicaciones Médicas Y tecnológicas Con poder Transformador En este horizonte Es alta bandera En nuestros países Pero para ello Es necesario Ofrecerles Un país Competitivo Y brindarles Apoyo Institucional Formativo Y personal Y en este Apoyo personal E incondicional Es donde quiero Acabar Este discurso Este reconocimiento Es sobre todo Para mi familia Mis amigos Y amigas Esas personas Que han vivido Todas mis idas Y venidas Esas personas Que han seguido Cada uno De mis pasos Y me han rentado Sus atenciones Y cuidados Haciéndome sentir Que estaba cerca De casa De mi gente Y de mi tierra Gracias Mil gracias No puedo acabar Sin darle Mi eterno agradecimiento Y mi gratitud infinita En estos reconocimientos A mi mejor mitad Mi compañero de viaje El que ha hecho De mis ambiciones Las suyas Gracias por apoyarme Y por creer En mi persona Y en mi trabajo Y sobre todo Por saber Indulzar Cada uno De los no puedo O llego tarde A nuestros tres grumetes Ellos son el motor De mi existencia Por lo tanto Gracias Gracias Y mil gracias Por hacer volar mis sueños Larga vida a la ciencia Larga vida a Villena Y a su gente Gracias Muchas gracias Núria Y enhorabuena Ahora Reconocemos La labor De un grupo De hombres Y mujeres Que han sabido Destacar Las sellas De identidad De Villena Y desde La voluntad De superación Y el esfuerzo Ofrecer Nuestra memoria De un pueblo En un elemento Tan característico Y emblemático Como es La torre del Orejón En la agrupación Teatral Aquilio Juan Ocaña Junto al arte Dramático Y a la capacidad Creadora Que permite contar Con excelentes Representaciones Teatrales Tiene Villena Un ejemplo De implicación De participación Y de organización Un ejemplo De esfuerzo colectivo Del que tenemos Mucho que aprender Pero tiene además Y más allá De la mirada Nostálgica Una reivindicación Popular Que supera La destrucción O construcción De un ator Y que nos lleva Al reconocimiento De la voluntad De un pueblo La división Que se presenta En Villena En 1888 Entre una burguesía Acomodada Y unas clases populares Sigue estando presente En ocasiones Y es un completo Acierto Que la agrupación Teatral Aquilino Juan Ocaña Con la obra Estrenada En 2019 Y la película Recientemente presentada Nos lo recuerde Para animarnos A entendernos Como la sociedad Viva Plural Inclusiva Y abierta Que somos La agrupación Que hoy galardonamos Ha sabido sumar A diferentes grupos Y contando Con el gran trabajo Del compositor Antonio Milán Juan Preparar una obra Que junto al baile Y la música Presenta el poderoso Clamor De un pueblo En favor De aquello Que le enorgullece De aquello Que le es propio A Villena Y con ello Nos ofrece Otro reto El de valorar La importancia De defender Lo que nos identifica Llevamos años Siglos Con un expolio Del agua En un choque De intereses evidente Que estamos A las puertas De otro momento Similar Al que Nuestras artistas Y actrices Representaron El daño Contra nuestro Medio natural Nuestro paisaje Y nuestra agricultura Si somos sometidos Por la avaricia Y el descontrol En el fenómeno De unas instalaciones Energéticas Especulativas Ante ello El recuerdo De los acontecimientos De 1888 Nos impulsa A la colaboración Y el trabajo Común Desde aquí Debemos reafirmar Nuestro compromiso Con Villena Su identidad Su historia Antigua y reciente Pero sobre todo Con su paisaje Su vida Sus servicios públicos De calidad Su cultura Y todo Su patrimonio Por todos los motivos Señalados Se concede La arracada de oro En la modalidad Colectiva A la agrupación Teatral Aquilino Juan Ocaña Por ser voz De nuestra historia Enhorabuena Podéis subir A recoger Aplausos Buenos días Miembros de la Corporación Municipal Señor Alcalde Portavoces De los distintos Grupos Municipales Concejales Y señora Secretaria Y público en general Muchas gracias Por este galardón Y por todas Y cada una De vuestras palabras Que nos han dejado Emociones A flor de pie Dar nuestra más Sincera enhorabuena A Nuria A Fernández Díaz Es impresionante La trayectoria Y el trabajo Que lleva sacado Enhorabuena También a Montescar Por su labor De empresa Centenaria A veces Los sueños Se cumplen Y en ocasiones La realidad Que crean Supera A lo soñado Como este Es el caso Nada de esto Habría sido posible Sin un equipo Enorme En el número Y en la calidad Humana De sus componentes En la implicación En la ilusión Y el trabajo Puesto a disposición De un objetivo común En primer lugar Queremos tener Un recuerdo especial Para aquellos compañeros Que ya No están Entre nosotros Romualdo Moreno Torres Nuestro director artístico Pedro García Pérez Uno de nuestros Zafunde José Ferdin Martínez Siempre atento En el atrezo Y con la logística Y Mercedes Vidal Ríos A la que debemos Parte de nuestro vestuario Aunque no os veamos Sabemos Y os sentimos Aquí entre nosotros Un sueño Sí Un sueño De nuestro coordinador José Ramón Morales Espinosa Al que le fue dado Cuerpo y alma El director de casting Y ayudante De dirección artística Pepe Bacián Y bajo la visión global De un maestro De la zarzuela Romualdo Moreno Torres Nuestro director artístico Aquel proyecto Fue cobrando Cuerpo Y forma Todo esto Envuelto Por la magia De la música Es cierto Que no llegamos A encontrar Las partituras originales Pero originales Fueron las notas Que Antonio Milán Juan Compuso para esta obra Y que tan bellamente sonaron Llegó el gran día Y en el zaguán Del teatro Chapí Contamos con unos Recepcionistas de lujo Los cabezudos De la ermita De San José Y de San Héctor Una vez dentro La envolvente Y magnífica voz De Ernesto Pardo Dio paso A la apertura Del telón Por una parte Los personajes Partidarios Del derrimo De la torre Como Virtu Rivera La señora Ya empezamos Y más gente Que a mí me apoyaban No creáis Jorge García El mayor Perdomo Pepa Maestre La plaza de Abastos Y la calle Revolta Y Nita Azorín La plaza de las Malvas Y Pepa Lapañata Virtu Rey La plaza del Rollo Y también fue curiosa María Virtu Navarro Curiosa Antonio Castelló Curioso Y portero Y algo así Pepi Báñez Curioso Y algo así Daniel Sánchez El jefe de algo así Ramón Rojas Valera Algo así Y Sereno Francisco Pérez Alguacil Y Andrés Sánchez Alguacil también Y el coro de curiosos Y curiosas Bueno Pero por otra parte Los personajes partidarios De conservar la torre Tony Soler El orejón Pepa Mira La calle mayor Paco Martín el Leal El tío Pérez Oca Pepe Micó Ferranero Daniel Aucejo Jerónica María del Mar Pinteño La tía Frasquita Pedro José Gil Antonico Inita Pepa Lapaña Y Joaquina Ángela Lapaña Eva Celiberti Y Rosa Celiberti Lavanderas Alicia García Curiosa Jorge Guardiola Uno Y María García Otro He dicho María Mario García Otro Francisco Javier Gil San Francisco Ricardo Conca El Regajo Pepe Maciá El Chichar Y Diego Beltrán La calle Solito Reme Martínez La fuente del cuartel Luis Sanabarro La fuente de los burros Y Joaquina Palau La fuente del chorro Y aquellos Que ni una cosa Ni la otra Como José Ramón Morales El Gacetilla O Juan Rodríguez El Fregonero Sergio Molina Con el tambor Y Heriberto Mira El Sereno Bueno Bueno y vamos A las corales Las voces Del coro de jornaleros Con nada más y nada menos Que los Juanilla José Guardiola Mario García Javier Martínez Jorge Guardiola Mario García Javier Martínez David Quiles Iván Navarro Daniel Cerdán Juan Luis Montesinos Alexis Mansilla Víctor Estere Juan José Muñoz Feliciano Ípola Jorge Gandía Y Alejandro Samper Y un coro de voces femeninas Formado para la ocasión El coro de curiosas y lavanderas Virtudes Mira Elena Castillo Milagros Borrás Valdomera Poveda Marisol Espinosa Aida Ruescas María Coloma Lucía Ortiz Belén Estevea Eva María Tomás Marta Rico Rosa Celiberte Y Eva Celiberte Bueno Y qué decir del grupo De danzas de Villena Rondalla Y cuerpo de baile Marta García Cerdán Antonio Gandía Carlos Carrión Carmen Coloma José Luis Lázaro Consuelo González José Daniel Carrión Marta García Antonio Núñez Ramón Martínez José Rivera María Carmen Álvarez Catalina Sánchez Cintia Rodríguez de Paterna José Francisco Velda José Pedro Herreno Francisco Ibañez Y Vicente Berdegal Y las jovencísimas voces De los solistas que cantaron la juta Alexis Marcilla Lucía Ortiz Y Marta Rico Fueron y fuimos dando vida Y contando la historia de Aquilino Juan Locaña La que escribió en 1888 Y que parecía Y parece Seguir estando de plena utilidad Pero no me distraigas Que yo no he venido a hablar de eso La música para esta obra Sonó en directo Desde el foro del Teatro Chapí Nuestro Teatro Chapí Música Que bajo la coordinación del maestro Francisco Sara Martínez Y la dirección del maestro Autor y compositor De las partituras De la obra Antonio Milán Tocaron a las mil maravillas Las orquestas La orquestas mejor dicho Formada para la pasión Por las alumnas Y los alumnos Del Conservatorio Profesional De Música de Villena Y otros músicos Que ya No eran tan alumnos Bueno Samuel Hernández Pedro Iborra Almudena Uribe Echeverría Francisco Serra Raquel Muñoz Xavi Martínez Esteban Ibar Inés Gabaldón Tumbo Sallosa Estela Balsolante Moisés Baraguer Juan José Lillo Juan Rotón Julia Palau Leo Maciá Zaira Morós José Sánchez Carlos Maestre Estela Serra Nuria Ángel Alejandro Milán Sofía Cantor Silvia García Víctor Sidera Francisco Asparto Más Pedro Meca Salvaturá Elena Navarro Antonio Milán Lucía Menor Alvar María Ujeda Alejandro Mejías Paola Obeda Raúl Ruano Y Héctor Castelló Todo esto Enmarcado En un En un escenario Vestido Gracias al Videomapping De Raúl Domene Espinosa Las imágenes Facilitadas Por Joaquín Sánchez Del Eslabón Villena Y Santi Hernández De Villena Cuentame La imagen De la Torre del Orejón Fue diseñada Por Javier García Y la propuesta De nueva torre Que hizo la señora Fue diseñada Por María Virtudes Navarro Y bien bonita Sabía que rescatarla Bueno Y para completar Tan inmejorable marco Contamos con la iluminación Y sonido De Antonio Molina Y Pepe Muñoz Como auxiliar de sonido Hasta aquí Todas aquellas personas Que se vieron Y se escucharon Ellas O sus creaciones Pero también están Todas aquellas Que entre bambalinas Y tras ellas Trabajaron en silencio Y sin las que no Habría sido posible Que todo funcionase Hablamos de Tomás Prat Pedro García Nuestros trascultes De Nuria Espinosa Y las pencas de la laguna Y los damos de Pilar Con su maquillaje Ramón Rojas Ramírez José Ferriz Martínez Y Pepe Hernández Bastillo En el aprezo Pero Esteban Bravo Este es Cerdán Berbegal Nerey Muñoz Y Ramón Rojas Como regidores Tomé Antonia Roca Ramón Campos Y Chimo Domene En la logística Mercedes Vilar Y la inestimante Le colaboración De Isabel de Neito En el vestuario Vestuario proporcionado Por Diliana Tablas Teatro de Almanza La comparsa de labradores La comparsa de contrabandista La asociación de vecinos El Raval Los bandoleros Vitu Espinosa Hernández Y toda aquella persona Que en el reparto Proporcionó Alguna prenda Del diseño De la portada del cartel El programa de mano Y la edición de vídeo Se lo debemos a David García Gómez Y la runa de Festo Quienes nos han grabado Para mantenerlo en la memoria Y la inmensa cantidad De fotografías Que nos permiten Rememorar Cada uno De los momentos vividos Se las debemos A Ángel Verdú Sandy Hernández Y Pedro Villar Pedro Villar Nuestro Community Manager Artícite de los textos Y difusión Y comunicación Que ha rodeado Todo este proyecto Desde el perspectivo Somos muchos Lo sé Pero no queríamos Dejarnos a nadie En el cintero Todas y todos ellos Bajo el paraguas De un nombre Agrupación Teatral Aquilino Juan Ocaño También queremos agradecer A los que Nos dieron Sus espacios Para ensayar Cabarete Donde vivimos Las primeras lecturas Y los inicios De este proyecto La ermita de San José Y en especial La ermita de San Antón Que siempre estuvo A nuestra disposición ¿Os acordáis De los ensayos de coro Con la mantita Encima de las piernas? Bueno El conservatorio Profesional Municipal De música Donde músicos Y cantantes Ensamblamos Notas Y voces Bueno Cantantes Cantantes Y en última instancia En el Teatro Chapí No nos olvidamos De las empresas Colaboradoras Como Cabarete León Soe Grupo GLEM Fundación El Orejor Optical Y Aburillo De Liana Bandoleros Y Maseri Muchas gracias Sobre todo A París A beneficio De quien hicimos Las representaciones Y que tanto cariño Y apoyo Nos han dado Al director Y a la plantilla Del Teatro Chapí De Liana Al Foro Cultural El Salcorno A la Fundación Municipal José María Soler A Antonio Campos Desde Paterra Por la donación De los manuscritos De Aquilino Juan Ocaña A la Biblioteca Municipal Y al Archivo Histórico Municipal Y como no Al muy ilustre Ayuntamiento Por esta distinción Y reconocimiento Todas Y cada una de ellas Ha hecho posible Que hoy estemos aquí Que nos sintamos Como en un sueño Que supera a los soñados Y recibiendo Con enorme orgullo Alegría E ilusión Esta distinción Tan villanera Tan nuestra Como es La Arracada de Oro Con este galardón Se honra La tradición teatral Y musical De Villena A todas las personas Que a lo largo De los años Han puesto Y ponemos El alma En la cultura Como vínculo De unión Y de armonía Ante la gente Poniendo de relieve Nuestras raíces Y valores Como sociedad La cultura Es el alma Del pueblo Y Villena Tiene un alma Muy Pero que muy grande Todas y cada una De estas personas Y entidades Han hecho posible Con voluntad Y tesón La Torre del Orejón Revista Comico-lírico Fantástico Villenense Sabemos que aún Se unirán más Al proyecto real Y lleno de historia Como es La recuperación De una torre Del reloj municipal Con autómata Incluido Una torre Del Orejón Digna De un gran Ayuntamiento Muchas gracias Gracias En último lugar Desde el Ayuntamiento De Villena Queremos hacer entrega Del diploma De servicios distinguidos De la ciudad A la mercantil Montescar SL Por sus 100 años De trayectoria Una trayectoria Que a toda la ciudadanía De Villena Nos ha llevado A algún lugar A vivir buenos momentos Y a recopilar Recuerdos Excursiones Viajes Eventos culturales Familiares Deportivos Con amigos Con amigos O con amigas Una empresa Que ha adaptado Sus autobuses A las personas Con diversidad funcional Una empresa Con la que hemos viajado A cualquier punto Nacional e internacional Una empresa Fundada hace 100 años Pero con el deseo De que le quede Mucho recorrido Por delante Felicidades A la familia fundadora A todas las generaciones Que le han sucedido Y a todas las personas Que trabajan diariamente En ofrecer estos servicios A Villena Y a otros municipios Muchas felicidades En nombre de toda La corporación municipal De corazón Nos alegramos Por este merecido Reconocimiento Sube al escenario El representante De la empresa Calardonada Aplausos 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 adquirido Juan Alcaña. En 1922, mi bisabuelo Rafael Montenterol inició un proyecto que tenía en mente, crear una empresa dedicada al transporte de vigeros, un proyecto novedoso para aquellos años. Desgraciadamente, a los cinco años murió en un accidente de carretera. Su legado pasó a sus hijos, que siguiendo la actividad centrada en líneas regulares, servicios de correo y paquetería. Fue a partir del año 60, y ya por la tercera generación, cuando hubo un impulso en el turismo nacional e internacional, se empezaron a hacer viajes tanto por España como por Europa. Incluso se viajó a Reino Unido y Marruecos con las buses en aire acondicionado y botacas finas, fijas de escala. En estos años se comenzaron los desplazamientos de alumnos tanto a colegios, institutos y universidades. Las personas que estuvieron al frente fueron Rafael Montes y Pepe Navarro, mi padre, mi mentor, medalla de oro al mérito de transporte de vigeros y colaborador en varias revistas del sector a nivel nacional, al que agradezco por transmitirse su conocimiento para continuar en esta actividad hasta hoy la cuarta generación. También quiero agradecer a mi madre en el territorio su gran apoyo que tuvo conmigo. Agradecer a todos los ayuntamientos y municipios de esta provincia y provincia de límites C, a bandas de música, agencias de viajes, institutos, colegios y agradecimiento a Aparis, que con ellos empezamos a trabajar hace casi 35 años monotubos adaptados para personas de novedad lucida. Y a otros muchos colectivos que han contado con nosotros para su desplazamiento. También quiero agradecer a mi equipo de conductores, administrativos y cuidadoras el trabajo que realizan para que esta empresa siga funcionando. Agradezco así al Ayuntamiento de Villena por este reconocimiento que ha tenido en esta empresa familiar centenaria. Si hemos llegado hasta aquí, te lo aporto. Gracias. En prueba de servicio distinguido, 100 años transportando ilusiones, sueños y personas. Gracias por estos 100 años de viaje. Gracias por acompañarnos a nuestros destinos. Gracias. Para finalizar el acto, cedo la palabra a don Fulgencio José Cerdán Barceló, alcalde de Villena. Buenos días, vecinos y vecinas de Villena, amigas y amigos. Gracias por vuestra presencia. En este salón, en esta gala. Gracias por vuestra participación y por vuestro gesto de reconocimiento con la Constitución. Gracias por acompañar y arropar a los ganarronados esta mañana. Y gracias a María María Picó por cómo nos ha conducido en este acto. Hoy conmemoramos 44 años de nuestra Carta Magna. El texto de referencia en la España de hoy. De la España que fue capaz de dejar una dictadura para adentrarse de pleno a la democracia. Nuestra Constitución es la que ha regido el mayor periodo de progreso social y colectivo de la historia de nuestro país. En estos 44 años se ha crecido más y de manera más uniforme, más equitativa y más justa que los 2000 años anteriores. A pesar de todas esas amenazas que sufría la Constitución y, por extensión, este país, de manos de la ultraderecha que presionaba para retornar a dos días el blanco y negro de la dictadura y del terrorismo que punaba por un proyecto inexistente, España supo reponerse a todos los golpes y lograr consolidar esta democracia regada de constitucionalismo. Somos lo que la Constitución ha generado de nosotros y nosotras. Y sin duda somos un gran país. Una realidad que no está reñida con algunas consideraciones sobre la vigencia de la Constitución y sobre la necesidad de cierta adecuación a los tiempos que hoy vivimos. Nuestra Constitución es magnífica, pero no obstante es importante realizar ciertos ajustes en materia de encaje territorial que supere los actuales conflictos. Es fundamental un mayor nivel de protección social, de los derechos sociales, potenciando, entre otras cosas, la inclusión social y debe recoger nuevos derechos como son los de carácter digital. Son muchos los aspectos que deberíamos replantearnos en el texto constitucional. Pero no con un remarchismo contra la generación y el trabajo de hombres y mujeres de la transición, todo lo contrario. Se tiene que ver como un impulso a un buen trabajo que necesita una revisión después de más de cuatro décadas. Y con todo ello tendremos una Constitución mejor para una sociedad aún más justa, aún más solidaria y de mayor progreso. Un país más moderno y más actualizado y más preparado para este siglo XXI. En definitiva, es justo lo que hoy reconocemos, en coincidencia con el Día de la Constitución. Reconocemos la labor de mujeres y hombres que representan la esencia de nuestros nuevos y mejores tiempos. Y tengo el gusto y tengo el orgullo y el honor de representar a la ciudad de Villena en la entrega del reconocimiento de la Arracada de Oro a Nuria Ferrandiz y a la agrupación teatral Aquilino Juan Ocaña. Nuria Ferrandiz representa el espíritu inconformista de nuestra sociedad, el ansia por avanzar, por descubrir, por mejorar, por constituir sociedades mejores y más preparadas para hacer frente a los retos científicos, a los retos médicos y de investigación pendientes de resolver en la actualidad. Nuestra querida Nuria representa el ejemplo de tesón, de esfuerzo y de confianza que una sociedad debe de tener, como ella lo tiene. Por querer no ser más, sino mejor. Esa es la lección que esta investigadora, hija de Villena, nos muestra hoy y cada día. En Nuria nos vemos reflejados todos y todas, pero espero y deseo que en especial se vean nuestros jóvenes, esos chicos y sobre todo esas chicas, que vean en la ciencia, en el estudio, en la curiosidad intelectual, el camino hacia una vida más plena, por encima de efímeros éxitos que nos ofrecen las nuevas tecnologías, vinculadas ahora a las redes sociales, un cuento de vanidad que no conduce a nada, pero que triunfa en las aspiraciones de muchos. En este mismo sentido, valoramos hoy lo que ha significado y representado la agrupación teatral aquí en Juan Ocaña, el canto a Todos a una, de López de Vega, la demostración de que la unión hace la fuerza. Es la suma de pequeños esfuerzos convertidos en una gran acción que ha generado un antes y un después en la vida asociativa, pero también cultural, de nuestra ciudad. Algunos pensarán que se trata de una obra efímera, otros podríamos decir, desde la humildad, que efímeros somos todos y todas nuestras obras. Para siempre quedará el recuerdo de su espectáculo, de su exposición y de la película de su obra. Pero sobre todo lo que va a quedar en nuestros corazones es ese altruismo colectivo de estos hombres y mujeres a quienes hoy reconocemos su labor. Todos y cada uno de ellos son parte de la mejor Villena posible. Entregados, comprometidos, enamorados de nuestra cultura, de nuestra historia, de nuestra tradición. Hombres y mujeres de Aquilino Juana Caña, sois parte de la historia, ya sois parte de la historia, con esta arracada de oro que Villena os ofrece hoy y por la labor de estos meses intensos que es los que habéis estado trabajando. Desde luego, os estamos eternamente agradecidos. Queridos amigos y amigas de la agrupación Aquilino Juana Caña, querida Nuria, mi más sincera enhorabuena. Y por último, quiero hacer una mención a los responsables de la empresa centenaria, Montescar, que dirige Vicente Javier Navarro. Desde luego, es una suerte para Villena que existan empresas que ya cumplen un siglo. Empresas visionarias, fundadas hace mucho tiempo, lo que supone cierta fortaleza, el tesón de haber superado a lo largo de la historia tiempos verdaderamente complejos. Desde la constitución de la Oteniense, su primer escato, el Chevrolet, que inauguró su flota, a lo que es hoy esta empresa, desde luego han pasado muchas cosas y sin duda, en los anales de vuestra historia, figurará la pandemia de la COVID-19, que tanto daño ha hecho al sector. Pero contraviento y marea, ahí sigue. Solo decirles que 100 años son pocos, no son suficientes, y desearles al menos otro siglo más por las carreteras del mundo entero, como servicio público de calidad, cercano al usuario y necesario, en nuestros tiempos de potenciación del transporte político. Enhorabuena a todos los profesores de Montescar, enhorabuena a los reconocidos y galardonados, gracias por todo lo que nos dais, muchas gracias, y sobre todo, enhorabuena a Villena. Aplausos. 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 Gracias.